En una charla que tuve con Héctor Hugo Hurtado, que ahora es manager de Los Pericos de Puebla, me contó una historia que me conmovió. Realmente yo conozco a Héctor desde aquellos tiempos, cuando era joven, cuando fue novato de los sultanes de Monterrey. Y estábamos comiendo, y entonces me comienza a contar una historia increíble, increíble. Me dice Héctor Hugo Hurtado, me dice, yo jugué con Minatitlán como novato, me lesioné el brazo, me operaron, lo operaron en otra parte, no con el doctor Cuauhtémoc, le dieron tratamiento y nunca pudo volver a tirar. Y luego me dijo que usted mismo se había enterado del tema y que usted lo había mandado llamar a Toluca pagándole el pasaje, que lo tuvo dándole hospedaje, alimentación y tratamiento, y además de la operación, durante meses. Y no solamente eso, doctor, sino que hasta cachaba con él. Es decir, en su recuperación, usted se ponía a lanzar la pelota con Héctor Hugo Hurtado y me dice, él me volvió a la vida, él me volvió a ser un pelotero. Cuando ya estuvo bien del brazo Hurtado, usted buscó un equipo que se interesara en él y surgieron los sultanes de Monterrey. Sultanes pagó la operación y dice Héctor Hugo Hurtado, y lo dijo con el corazón en la mano, dijo, de lo que pagó Sultanes por la operación, el doctor, a mí, me dio una parte de ese dinero porque sabía que yo no estaba cobrando nada y que de ahí a que cobrara mi primer sueldo, yo iba a necesitar. Entonces, doctor, eso es para hacerle un monumento. Realmente, usted, sin conocer al pelotero, sin tener un beneficio, hizo eso por Héctor Hugo Hurtado. Lo recuerda. Quisiera que me platicara de ese tema. Mire, la verdad es que me emociona volver a escuchar lo que usted acaba de decir, porque efectivamente eso ocurrió. Lo que pasa es que a mí me ha tocado vivir muy de cerca lo que ocurre con los muchachos cuando se lesionan y los abandona sus equipos. Lo que pasó con Héctor, que le mando un saludo enorme, él sabe que lo quiero mucho, fue parte de eso. No es el único. Ha habido muchos muchachos que ocurren que se lesionan, no se recuperan y el equipo los da de baja. Por alguna razón yo me enteré y sí, lo reoperamos. Lo que usted dice, eso ocurrió. Yo iba y cachaba con ellos. Era una intercomunicación muy bonita. Y viví su recuperación y viví su incorporación otra vez a su vida deportiva y es la verdad muy bonito poder recordarlo. Y sí, yo creo que, espero no irme mal, en la vida hay cosas más importantes que el dinero. El hecho de poder regresar a un muchacho a su vida profesional, porque de eso viven ellos, eso no tiene precio. Y Dios me ha permitido a mí hacerlo con muchos muchachos y por eso me siento verdaderamente satisfecho y verdaderamente honrado por haberlo hecho. Y un saludo para Héctor, lo sigo recordando con mucho cariño. Oiga, doctor, y bueno, ¿hubo otras historias parecidas en las que usted incluso tuviera que operar a jugadores sin tener que cobrar? Sí. Sí. Mire, ¿cómo se lo digo? Es un tema como muy bonito, pero al mismo tiempo no me gustaría que se pensara que yo quiero aprovechar esa situación. No, lo he hecho y lo he hecho con todo el cariño y con todo el gusto. Y la mejor paga que he tenido es verlos jugar otra vez, verlos hacer lo que ellos han deseado desde chiquitos y que además pueden sostener a su familia. Sí, sí ha ocurrido varias veces. Fíjese, en el caso de Hurtado, usted lo operó cuando él tenía 20 años y él hizo una carrera de más de 20 años en la Liga Mexicana. Entonces, usted no solamente le dio la oportunidad de regresar a ser un pelotero activo, sino como dice usted, a formar una carrera que le dio para tener también una familia basada en su sueldo como veisbolista. Me parece genial. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video